Estamos en Cosecha en Caldas y en nuestros cafetales están los mejores granos. El Comité de Cafeteros de Caldas lleva a cabo el Plan Cosecha con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales y distintas entidades para que sin bajar la guardia en la prevención del COVID-19, este año cosechemos calidad y prosperidad. Este es un plan cosecha que ya pusimos en acción para que tengamos una recolección de café en las mejores condiciones. El precio, ustedes son conscientes que este 2021 se están comportando los precios en muy buenos niveles. Queremos que esto vaya acompañado de unos buenos apoyos tanto por las autoridades municipales como por las fuerzas militares para que no tengamos problemas de seguridad. Buena producción, buen alojamiento, buena alimentación y un buen trato hacen parte de nuestros propósitos para que la cosecha cafetera en Caldas sea sinónimo de progreso y oportunidades.